Una vez más os traemos aquí un nuevo capítulo de nuestra serie de entrevistas en Nahuetin en colaboración con Grandfren y en nuestras pantallas podéis ver al político, uno de los políticos más importantes de la oposición de Guinea Ecuatorial, al que hemos traído aquí para que nos hable de su vida, de su vida personal, de su vida política y de muchísimas más cosas que pasan en la república de Guinea Ecuatorial. Sin más, vamos a empezar con la primera pregunta, preguntándole a Cedero Matías Motto, al don señor Cedero Matías Motto Unza, ¿cómo fue su vida hasta su adolescencia, habiendo nacido el 6 de noviembre de 1943? Bueno, mi vida, agradezco primero a Nahuetin y a Grandfren, que se hayan dignado de entrevistarme y ahí han dado cierta relevancia a mi personalidad y su pregunta es sumamente importante para mí porque yo nací en el bosque, yo nací en una finca de café y mi madre estaba recostada en un tronco, en el tronco elón y ahí en una finca de café de los padrinos de mis padres y ahí nací y por eso en mi país, en mi pueblo se me conoce por un tronco de elón, esto quizás a lo largo de la vida pues te marca, te puede marcar desde pequeño hasta estas alturas y mi vida ha sido muy de pequeño, muy de casa, un hombre con mucho, aquí en todo el mundo pedía, vete a buscarme agua, vete a buscarme no sé qué, yo era el niño del pueblo más que de casa y yo reconozco que mi vida ha sido muy marcada por lo que era precisamente mi padre, un hombre muy católico, un enfermero, lo cual eso de ser enfermero ya significa mucho corazón hacia la gente que sufre y algo ha quedado, algo ha quedado dentro de mí hasta que después de unos años muy difíciles, a mí no me gustaba ir a la escuela, eso no acaba de encontrar sentido ir a la escuela cuando no sabía para qué, hasta que bueno pues voy saliendo de la escuela de Vicaba a la escuela Matías Montero de Niefan, me paseo por el colegio Misión de Niefan y me introduzco en el seminario Concepción Biapa, 14, 15 años y salto a España, a Cervera, colegio claretiano de Cervera y los 7 años de vida religiosa los culmino en Barbastro, en el naviciado de Nuestra Señora del Puello, de ahí con la vocación sacerdotal truncada pues retorno a Guinea Ecuatorial, hago magisterio, mientras me dedico pues a temas muy cercanos a la iglesia dirijo, toco el órgano de la Catedral de Bata, dirijo los colegios de la Misión de Bata y bueno, no me parece suficiente, inicio el magisterio y salto al final a hacer periodismo en España. En fin, 14 años dedicados a aprender para hacer algo por mi país. ¿Y cuántos miembros eran en su familia? Mi madre me dice que tuvo 13, lo que sigue vivimos 12. Ahora mismo murieron otros dos y ahora somos nueve en total los que todavía seguimos viviendo. ¿Y la relación intrafamiliar con su padre y con su madre, cómo era? Bueno, yo creo que era un niño un poco especial, es decir, a la vez que yo era un desastre. Ya digo, no me gustaba ir a la escuela porque me gustaba más hacer trampas, ¿eh? La flecha para cazar pájaros era mi ilusión. Me perdía por los bosques una de las razones que prácticamente me llamaban el bosques. Pero cuando yo llegaba a casa, yo me dedicaba a limpiar, a todo lo que era servicio. Yo tenía un problema muy gordo. Me gustaba hacer esos coches con medula, de bambú. Y entonces yo le robaba las hojas de afeitar a mi padre. Y eso era terrible. Eso me costaba unas palizas que no te puedes imaginar. Yo era un poco desastre en ese sentido. Me gustaba robarle a mi padre las hojas de afeitar para hacer ruedas de coches de bambú. Eso me entretenía más que ir a la escuela y esa historia. Cuéntanos cómo era la dinámica académica entonces. O sea, la primaria, los colegios de esa época. ¿Cómo eran? Bueno, hay algo que me parece que es sumamente importante recordar. A veces duele, otras veces incluso gusta. Es decir, la frase, la letra con sangre entra, era el lema. Yo no sé si lo traían todos los maestros de la Escuela Superior Indígena. Salían los maestros, salían los administrativos. Salían los diplomados, salían la gente de valor del país, dentro del país. Hasta que ya rascendían hacia la península. Pero la enseñanza era algo absolutamente rigurosa. Rigurosa tan rigurosa que pronunciar la S en vez de C era motivo para un castigo. Ya no digamos la Z confundirla con la S. Es decir, la S es S y la C es C y la Z es Z. Bajo en un concepto de decir paz. Paz no existía, era paz. La enseñanza era tan rigurosa que los de mi edad, evidentemente, se les nota. Y claro, los entregamos a la enseñanza y a la cultura, a veces por obligación. Pero los resultados han sido tremendamente positivos. Y cuando llegabas tarde y tenías que poner la mano para recibir el palo del maestro, siempre cabía retirar la mano antes de que llegase el palo. Pero cuando llegabas, te enterabas de que había que estudiar. Usted nació antes de la independencia. ¿Nos gustaría saber cómo era la vida política antes de la independencia? La vida política antes de la independencia, me refiero a que ya sabes que Guinea ha pasado por tres épocas bien claras. O casi cuatro. La época colonial, ya se sabe, ni vale la pena analizarla porque tiene todos sus pros y sus contras. Pero de ahí nació que España decidiera salir de la colonia a la provincia. El nivel de vida empieza a tener cierto sentido en cuanto que hay que aspirar a superarse. La autonomía fue, yo diría, el culmen de lo que es el proceso de colonización y de descolonización de Guinea Ecuatorial. Con España abre las puertas ampliamente y empiezan a llegar riadas de estudiantes salidos de la escuela superior o de los institutos que ya existían en Guinea Ecuatorial, un país absolutamente modélico entonces en escuelas. Todos los pueblos prácticamente tienen escuelas. Y las escuelas como, por ejemplo, Matías Montero de Sevilla de Niefan, institutos con nombres de importantes, digamos, personajes españoles, literatos, que atestaban la sociedad y Guinea Ecuatorial. Bueno, pues a partir de ahí, cuando llega la autonomía, España abre las puertas hacia España. De modo que hay una parte muy importante de la formación profesional, que llegan de España, se incorporan a lo que es la administración colonial, la administración colonial o la administración autonómica, que era un presidente guineano, Bonifacio Enredo, un gobernador, un subgobernador encargado, pues un poco de poner orden y un poco de ley, y si quieres justicia en aquella sociedad. Y, bueno, pues, y una sociedad, sobre todo en la autonomía, era absolutamente embarcada hacia alcanzar la cumbre de la independencia. Yo recuerdo, todos los jóvenes de entonces, de mi edad, pues la gran ilusión es, primero, imitar a ser a un maestro, imitar a un catequista, imitar a este hombre que, sin haber ido a España, habla muy bien español y resulta que es un emancipado. Y todos esos valores eran los puntos de referencia de los jóvenes de entonces, nosotros, ¿no? Bueno, imitar a un Federico Engomonando, imitar a un Enrique Mao, o imitar al mismo vicepresidente del gobierno, el señor Bossio, bueno, esto era una especie de hervor juvenil, que queríamos ser hombres del mañana. Bueno, y el gobierno, protegido por autoridades españolas, las escuelas, los exámenes que se hacían en los institutos, eran revalidados por profesores que venían de España, en fin, una vida absolutamente muy rica en lo que es formación y cultura. De tal manera que éramos el punto de referencia prácticamente de África Central en aquel momento. En la década de los 60, usted ya era una persona adulta. ¿En qué empleaba su tiempo libre en esos momentos? Este es mi momento más agradable. Yo estaba haciendo magisterio en la Escuela Normal del Magisterio de Bata. Yo era maestro en prácticas en los colegios de misión de Bata. Y yo dirigía el órgano, yo tocaba el órgano, porque ya sabía tocar el órgano, y además un poco acompañaba las celebraciones litúrgicas, en fin, de acuerdo con la profesión que yo había intentado de seminarista. Pero hay una parte muy pública que era, yo era locutor de radio, Radio Ecuatorial Bata, yo tenía un programa que se llamaba Aires de la Provincia, y dentro del programa Aires de la Provincia tenía un programa llamado Patitos al Agua, donde hacíamos una especie de concursos. Para Aires de la Provincia era permitir que los artistas llineanos vinieran a cantar sus canciones y un poco dejar pública su capacidad artística en canciones, en cuentos, en fin, era un programa bastante animado. Y luego tenía un programa informativo, al final del programa, entre las 10 y las 12, había un programa informativo que conectaba con el Radio Nacional de España, y yo recuerdo que en uno de los programas, cuando ya iba a cerrar, nos llegó de Radio Nacional de España la noticia de que teníamos un primer obispo para Guinea Ecuatorial. Recorrí desde la emisora de Bata hasta Anita Uau, los de mi edad conocerán eso, gritando, ¡Tenemos un obispo! ¡Tenemos un obispo! Fue una noche francamente interesante. O sea, profesionalmente, yo me sentí, yo creo que nunca más he podido sentirme tan satisfecho de servir a mi país, como en esos tres puntos, magisterio, la iglesia, los medios de comunicación, y yo escribía artículos en el periódico Potopoto. ¿Usted cree que aún se mantiene, bueno, en la hemeroteca de la Radio Televisión Guinea Ecuatorial, ¿aún se mantienen archivos de esos? A mí me da la sensación de que no. Yo he intentado, incluso, cuando luego me incorporé, empecé a dirigir el Ébano, he intentado encontrar algún archivo donde se pudiera encontrar, yo pudiera encontrar mis artículos. Todavía no he hurgado en las hemerotecas españolas, pero como eran periódicos más o menos relacionados con España, me imagino que alguna copia habrá, pero yo estoy seguro que, yo estoy seguro que, tras la independencia, este afán por borrar todo vestigio de lo español, ha debido llevarse por delante todos estos documentos. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en la política del país? Los primeros pasos, pues, fueron, fueron muy tardíos, porque yo termino el periodismo, en el final del 71, yo tenía la posibilidad de ser un redactor jefe de la verdad de Murcia, pero se me ofreció, por cierto, Ángel Messier, entonces ministro del interior, me ofreció ser director de un periódico que no existía, pero que estaba apagado, el Ébano, que lo llevaban los españoles en su tiempo, y preferí ser director de un periódico, antes de que ser un redactor, yo ya sabía que en España la situación no era para ni una broma, porque estaba Macías, y la dictadura se estaba recrudeciendo, y las muertes eran normales, pero Ángel Messier me dice, o vas a Guinea, y demuestras que quieres a tu país, y diriges el periódico, o te quedas aquí, con lo que se te puede acusar, de que tú no quieres saber nada de tu país, digo, hombre, dos cosas, quiero mucho a mi país, y segundo, quiero ejercer como director de periódico, como periodista que soy, y elegí ser periodista, ser director del periódico de Ébano, y creo que fue un momento sumamente interesante, sacábamos cerca de mil, mil quinientos ejemplares diarios del Ébano, y estos ejemplares se vaciaban, yo me di cuenta del gran deseo del pueblo general de leer y de conocer. Es muy curiosa esa cantidad, porque es imposible que hoy en día se saque un periódico y que emita esa cantidad de periódicos diarios. Increíblemente, cuando yo llego a Guinea, y encuentro que el periódico de Ébano no existe, o está apagado, veo que los almacenes están llenos de bobinas, de rismas de papel, para imprimir periódicos. Los almacenes llenos, una máquina de imprimir, y dos linotipias, pues paradas, entonces hablo con uno de los compañeros, que encontré ahí, Antonio Nando, por cierto, le digo, ¿cómo es que no funciona esto? Dice, ¿usted quiere poner en marcha el periódico? Digo, pues sí. Dice, es que en cuanto se marcharon los españoles, aquí han venido chinos, rusos, intentando poner en marcha, como el material lo tenemos escondido, no han podido hacer nada. Si usted quiere poner el periódico en marcha, díganoslo. Digo, pues adelante. Dice, escribe usted un documento, un texto, y verá, escribí una hoja, se lo entregué, y me empecé a sacar, en la linotipia, que es el alma del periódico, la linotipia, para imprimir, y hacer aquellas pequeñas líneas de, digo, adelante con el ébano. De modo que, momentos, si me pusiera a contar momentos profesionales que he vivido en Guinea Catorce, francamente, muy agradables. Resulta que, una curiosidad, resulta que el periódico, el ébano, ahora mismo se ha hecho diario, según las informaciones que llegan de Guinea. ¿Diario? Sí, que se ha revivido, y ahora es un periódico diario, según, pero no tiene presencia en la red. Ya. Página web, pero no sé cómo lo hagan. Bueno, yo la verdad que, yo tuve dos momentos, en lo que es el periodismo, cuando Macías, yo llego a Guinea Ecuatorial, termino mi carrera, y me dice, tú vas a ser jefe de prensa de la presidencia. Lo que quería preguntarte, porque hay informaciones, creo que en la Wikipedia, y en otras páginas, en las que dicen que, en el 71, cuando volviste, se te nombró jefe de prensa del presidente. Es importante, es muy importante, porque resulta que, como yo era el único periodista titulado, creo que Ibongo, estaba en Estados Unidos, yo creo que también era periodista, pero yo era el único periodista que acaba de llegar de Guinea Ecuatorial, y entonces, Macías decide que se me haga jefe de prensa. Me dice, el contrato, que sea como si fuera un extranjero, pero, las, todo lo que significa, pues, vacaciones, sueldo especial, por ser extranjero, no, quitarlo, simplemente ponerlo como periodista de Guinea, y darle al suelo normal de Guinea Ecuatorial. Bueno, pues a mí se me nombra, jefe de prensa de la presidencia, evidentemente, yo dediqué, todo lo que era mi ilusión, por ser periodista, ser el redactor, y sobre todo, el hombre que escribía, lo que sucedía en la presidencia. Hay un detalle muy importante, a mí me dicen que, fijaos, el presidente Macías, se extrañaba, de que las crónicas, que yo hacía, sobre los consejos de ministros, no acababa de entender, que eran, que esos consejos de ministros, eran suyos, porque los tenía tan bonitos, yo recuerdo Federico Mesa Bill, me decía, es que las crónicas, las haces tan bonitas, pero no, el sentido de apoyo a Macías, sino intentar dejar las cosas, de que aquello, podía funcionar, y Macías, realmente se emocionaba, con las crónicas, que luego las leía, a veces yo mismo, en la radio, Radio Malabo, Radio Santa Isabel, ¿no? Y entonces, este periodo, de jefe de prensa, yo intenté, crear un periódico, con el nombre de, Diario Yineo, elaboramos el diario, y de pronto, como la obligación era, antes de sacar la luz, presentarlo a Macías, Diario Yineo, con doce páginas, doce páginas, tabloide, ¿eh? Y, se los presento, lo lleva Daniel, en Bago Lleno, que era el jefe, de la Casa Civil, y me devuelve el periódico, con, con, roto, roto con el bolígrafo, de Macías, enfadadísimo, porque yo había puesto, Diario Yineo, ¿esto qué es? ¿Qué es eso de Yineo? Bueno, pues, que ponga, y ponía encima, Diario de la República, de Guinea Ecuatorial, Independiente, bueno, pues, eso duró, lo que duró, pero yo recuerdo, con mucho dolor, romper, el periódico de mi alma, con el nombre de Diario Yineo, con lo bonito que sonaba, pero que tuvimos que quemar, todos los ejemplares, que habíamos editado, detalles como estos, un montón, durante mi vida profesional, en Guinea Ecuatorial, Macías siempre decía, este chico, creo que no va a aguantar, mi política revolucionaria, creo que va a volver a España, y a mí me llegaba, esta información, y decía, bueno, pues aguantaré, lo que haya que aguantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo era trabajar en los medios de comunicación en el país cuando lo hizo? El trabajo informativo se refiere a... A todos los medios de comunicación, usted ha trabajado en la Radio Ecuatorial Bata. Sí, yo he trabajado en Radio Ecuatorial Bata, he trabajado en Radio y en el Potopoto, que se editaba en Bata, donde artículos y programas de radio. Después, después, en el año 60 y 64, cuando vuelvo de mis estudios, cuando salgo del seminario, y llego a Guinea Ecuatorial, en el 64, claro, yo creía, yo me sentía con capacidad para todo lo que yo había aprendido, sobre todo de humanidades, por eso el pueblo guineano, por las humanidades que yo he estudiado, ha quedado muy profundamente ligado a mi manera de pensar y a la forma que yo creo que hay que tratar a un pueblo. Entonces, el tema de la iglesia, donde yo dirigía las misas, y a la vez tocaba el órgano, y tenía un coro, un coro precioso, donde venían las monjas, las chicas de las monjas, y los chavales de la misión, pues yo les abultinaba y teníamos unas celebraciones, yo recuerdo, cuando llegó el obispo, hicimos una celebración de primera categoría, tanto en canciones guineanas como en canciones religiosas. Iglesia, los colegios, el colegio de la misión, el periódico, el periódico, ya era el periódico ébano. Y después, la radio, la radio, radio, radio Malabo, radio Santa Isabel, yo fui un poco lento a radio Santa Isabel, porque en Santa Isabel yo ya estaba más metido en temas, en temas de, de la prensa, yo nunca me he sentido tan feliz, como he dicho antes, con un periódico, como el ébano, que yo dirigía, que sacaba doce ejemplares, doce, doce páginas, diario, y mil quinientos ejemplares, que se nos agotaban en cuanto los vendedores del periódico salían a la calle y ya no solo volvían a recoger, sino que venía la gente a comprar periódico en el mismo punto. Y yo sentí, digo, no soy periodista, a mí me entró la vocación de periodista viendo que aquello estaba funcionando por los artículos que yo escribía. es posible que esté un poco desfasado en los tiempos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando yo dirigía el ébano que cuando yo escribía como un simple... Bueno, entonces, sobre todo, la labor periodística fue para mí el momento cumbre de mi servicio al pueblo lleniano. ¿Por qué? Gustaban los programas de radio, gustaba el periódico y desde luego pues todo lo que yo hacía de servicio a través de la iglesia que en cierto modo pues había emisiones que se hacían en la iglesia en la misa y que luego se transmitían en la radio. Yo nunca me he sentido tan realizado como profesional como en estos años 64, 67. ¿Su labor en los medios de comunicación en ese tiempo le valió la popularidad entre la población? Yo diría que sí. Hombre, hubo un tiempo yo era tan público, claro, a través de esos medios, yo era tan público que yo recuerdo que estando en... todavía estando en Bata había gente que me decía ¿usted es un pubi? Yo no, soy fan. Joder, pensábamos que eras pubi. Yo no sé por qué, yo no sé por qué. Pero también es fácil explicar porque, bueno, la forma como yo hablaba nos parecía que yo fuera fan. Claro que yo soy fan, pero, hombre, los servicios que yo hacía no eran servicios en fan, eran servicios públicos en español, ¿no? Entonces, pero les quiero decir que la fama fue impresionante. Yo tengo compañeros que ahora mismo estamos, por ejemplo, en el exilio que me conocieron en aquel momento. algunos, estoy seguro que más jóvenes entonces miraron hacia este señor de la radio o de la que escribe en la prensa, que está en la iglesia, está en todas partes. Más de uno pensó que yo también quiero ser como este, como yo lo pensé en mi tiempo de joven con Federico Engomenando, con tantos políticos de categoría que había entonces y creo que la labor la labor informativa fue para mí el punto crucial y clave de mi servicio a mi pueblo. Háblanos de por qué fue encarcelado durante el gobierno del presidente Francisco Macías. ¿Cuál fue la disconformidad que le llevó a usted a la cárcel? Mira, esto es muy fácil. Además, yo creo que de alguna manera no sé si lo he escrito en alguna en nuestras páginas. Cuando yo llego a Guinea Ecuatorial yo ya sabía que las informaciones que se tenían de mí incluso estando todavía en España eran nefastas y la decisión de ir a Guinea Ecuatorial fue ya le he explicado un poco bueno me dicen que o vas a Guinea y demuestras que eres guineano o te quedas aquí y resulta que eres enemigo del régimen. Bueno, pues yo fui a Guinea básicamente porque me dicen dirección del Ébano está paralizado y cuando llego con Macías los únicos enfados que había conmigo es que no acababa de reflejar su lenguaje político revolucionario pero Macías no hizo conmigo lo que hizo con tantos otros profesionales que por ejemplo eres médico y te hacen ministro de industrias y te dice para que demuestres y te dice que has estudiado en España demuestra que sabes venga ahora ministro de industria no es que yo soy médico no no ministro de industria a ver si sabes conmigo Macías no lo hizo Macías respetó escrupulosamente mi categoría y mi calidad de periodista y por eso un poco egoístamente jefe de prensa segundo permitió que yo dirigiera el Ébano tercero solo un punto y eso va muy a favor yo no sé ni bueno o malo pero a favor de Macías cuando yo salgo de España llevo la tercera copia mecanografiada de mi tesina de carrera de fin de carrera yo llego a Guinea la tengo ahí en la oficina de información y turismo que le llamaban entonces un fortur naturalmente donde iba a estar si no era sin información ahí estaba yo y un día pues llevé la tesina la puse sobre la mesa empezaron las chavalas las chicas y las chicas a mirar la tesina les pareció interesante pero había un caballero que había llegado de Cuba con título de periodista un tal que encontró en la tesina y dice este ya le tengo muerto cogió la tesina se la llevó a Macías en la mesa de desayuno una mañana de estas que yo estaba en el periódico con las manos sucias entre el tinta y montando páginas de mi periódico emocionada y de pronto vienen y me llaman que te llaman en la presidencia Macías había mirado la tesina en la que yo hablaba sobre la información en África el periodismo en África la información en Guinea Ecuatorial como subtítulo y entonces convoca a una serie de ministros entre ellos está Ángel Macías que me abrió paso para ir a dirigir el Ébano estaba Felipe Ondobian que me parece que es maestro yo no sé si actuó entonces como ministro de educación o de sanidad que estuvo bastante tiempo en sanidad los convoca y les hace opinar sobre la tesina Felipe Ondobian decide y dice esto es una copia de un libro que está escribiendo aquí lo ha mandado a España para que lo escriban y ahora se lo mandan para que lo corrija y luego lo mandará a España para que le diga en el libro Macías dice ¿ha escrito esto aquí? si, si, si no como ministro de educación Macías manda a llamar a Ángel Macías que me llevó a Guinea manda a llamar a Daniel Baoyono era el jefe de información y turismo y entre ellos le dicen llamada Severo Moto y que os explique este libro que ha escrito me llama Ángel Macías y me dice Severo ya no tiene solución vas a llevar a la cárcel y a lo mejor mueres tú has escrito un libro chico como si te ocurre escribir un libro digo Ángel yo voy a escribir un libro ¿dónde? no, no has escrito un libro desde que llegaste digo que no Ángel que no yo de mentiras nunca dice no, no te espera Daniel voy al despacho de Daniel mira Severo lo que no puedes hacer cosas si estamos en un equipo de información y turismo y haces cosas escondidas nos condenas a todos tú has escrito un libro desde que viniste Daniel que yo no he escrito un libro estaba con Agustín en San Fumo yo creo que con Xabella yo venga que no que yo no he escrito ni un libro Daniel ni aquí ni en España cogió de su de su cajón y dice esto que es digo hombre Daniel eso es la tesina de fin de carrera que yo hice cuando terminaba periodismo en España mira el título mira la fecha el año y pone 1971 digo lea simplemente la primera línea del prólogo este trabajo lo hago fuera de Guinea Ecuatorial en base a las informaciones que recibimos de otros medios de comunicación digo segundo es la tercera copia mecanografiada por lo tanto borrosa porque el original la página inicial la dejé en la escuela de periodismo y la otra me la pidieron el director de la escuela de periodismo y esta la traje por tener algo pero es la tercera página esto no es imprenta van se reúnen nuestra vez con los ministros y Macías y Macías dice bueno pues entonces si no es así si lo he escrito cuando estaba en España yo pensaba que lo he hecho aquí estando aquí dejadle Bonifacio y un que me suena dice el gobierno no puede perder por lo menos que se le dé una sanción un año sin sueldo y estuve un año sin sueldo fíjate como Macías fue el que abre una investigación que hace justicia por lo tanto ahí como no voy a dar un punto a Macías cuando resulta que aquel mismo día yo estaba destinado a la cárcel y se permitió el lujo de no actuar y decir bueno como lo ha escrito aquí mandar y meterlo a la cárcel él hizo justicia conmigo y yo en ese terreno justicia con Macías segundo como entro en la cárcel me parece que es una segunda parte en un momento dado se ve claramente que Macías bueno pues está donde está no es el presidente pero naturalmente el entorno que tragedia a veces el entorno pesa más que el mismo presidente y en estas empiezan con que InforTour que es InforTour InforTour información y turismo información y turismo no había nada más y director de dirección general de información información y turismo Daniel en Baoyana y entre los que trabajamos en InforTour información y turismo evidentemente periodista yo y luego un grupo de jóvenes un auténtico atractivo una especie de isla dentro de lo que era el marasmo y el follón en el que vivía el país de modo que yo dirigía el periódico los medios de comunicación prácticamente había todo había turismo íbamos a las playas visitábamos sitios turísticos bueno se creó un clima absolutamente ajeno a lo que era la tragedia que vivía el país y en este en este rincón y en este terreno yo jugué un gran papel aglutinante es evidente que Teodoro Obian Bonifacio Gomesono y mucho entorno de mafías no estaban de acuerdo y dejen un plan en el que hay que acabar con Infortur pero no solo Infortur sino que además Bato Feliciano Obamichemangue Bato Obamichemangue monta un plan de castigo y de linchamiento de todo lo que fueran valores llegados de España en este plan donde cayeron muchos en las orillas de la playa de Bata o de incluso de Malabo donde cayeron muchos de palizas bueno pues resulta que a Infortur le toca el turno de recibir las palizas una noche Cayo me detiene me lleva al hotel nos encuentra en el hotel con nuestro querido Juan Oyono nos lleva a la policía y de la policía después de una a mi me pegó un 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 codazo de rodilla en el bajo vientre empecé a mear a Juan Oyono le tiraron al suelo empezaron a pisotearle empezó a sangrar en esta llegó Daniel Ángel le pegó un grito a Cayo Cayo se fue y al día siguiente salimos de de la policía ya estábamos marcados hasta que al final bueno en un 29 de septiembre fiesta de la de la toma de poder de Macías 29 de septiembre me detienen de nuevo me llevan a la cárcel bueno al final se decide que para esta fiesta que todos los de Infortur vayan a Bata pues llevan a Bata en Bata todos a la cárcel conmigo a la cabeza una noche trágica en la que yo toqué la muerte yo vi como llegaba Teodoro Ovian da orden de que todo el mundo se meta en el gran salón donde estuvieron los que estaban antes y que murieron en Golayop que luego lo bautizaron como el baile de los malditos en esa misma sala nos metieron a todos los de Infortur la paliza que recibí y la tortura que recibía te digo vi y toqué prácticamente la muerte aquel clima tan extraño que lo he comentado siempre me desvallo caigo al suelo y parece con el golpe en el suelo desperté de nuevo vi que todo el mundo estaba encima de mí los demás compañeros bueno la cosa es que aquella noche estuvo Teodoro durante la tortura en la cárcel de Modelo de Bata aquella noche y fue el que dijo como ya llevarle llevarle a la sala y dejarle ya pero y ya estaba tocado ¿y cuánto tiempo estuvo en la cárcel? yo estuve desde el 5 de 5 de octubre del 76 hasta hasta el 21 de julio del 79 un mes no sé unos dos meses antes del golpe casi un mes y todo fue obra directa y directa y absoluta de Bato y Teodoro bien tener una especie de odio odio serril odio mortal a todo lo que hubiera estudiado en España y si realmente demostrabas que valías que serán los grandes enemigos y trágicamente creo que todavía siguen siéndolo en Guinea Ecuatorial para la tragedia de nuestro país saber y hacerte valer yo he recibido más de un consejo diciendo Severo tú tienes que ser más tú tienes que disimular si eres periodista no demuestres que eres periodista si eres maestro tampoco ponte a la altura de todos como mínimo a la altura de Obiang para que no parezca que y eso que me han hecho a mí y estoy seguro que muchos que incluso están en el poder hoy y tienen cierta formación han tenido que renunciar esa dignidad de ser gente preparada para este país y han aceptado pues ser eso disimular y a lo mejor aguantar hasta que cambien los tiempos yo no he jugado a eso pero mi cártel se debe a este odio al mundo intelectual guineano sobre todo propagado por el señor Obiang vuelve a España y en el 83 funda su partido el partido del progreso ¿cuál fue el objetivo de la formación de ese partido? yo la verdad como te puedes imaginar yo nunca he tenido yo nunca tuve ni partido ni carnet de PUM en eso sigo agradeciendo a Macías porque a mí nunca me exigió que yo fuera de PUM me respetó como profesional del periodismo y estuve sin carnet ni nada yo estaba en mi profesión y dimito aquella sesión fue interesante dimito y me refugio en España y la agencia F me acepta como para trabajar en la agencia y es que yo en la agencia F yo fundé la delegación de la agencia F siendo todavía secretario de Estado de Información antes de que yo viniera al exilio esa empresa apartada también ha quedado ahí yo fui secretario de Estado de Información y yo dirigí la primera delegación de la agencia F cuando me refugio y me exilio Luis Mariansón me ofrece un puesto en la agencia F de Madrid y a la vez don el un importante miembro del Partido Popular que era entonces director de Radio Televisión Española Carlos Robles Piquer me ofrece también un trabajo en la en la televisión lo bueno que yo casi era un plurio de empleo trabajaba en la agencia F por la mañana y por las tardes iba a la televisión bueno pues era un poco cómodo eso quizás es lo que hizo que mi exilio no haya recibido nunca este apoyo necesario que reciben todos los que exilian a lo mejor ayudas para la vivienda o para tener negocio nunca se me ha ofrecido bueno pero yo yo trabajaba hasta que ya cambiaron de director de la agencia F y este se negó a que yo siguiera en la agencia y quedé solamente en el estando estando en la en la televisión se me acercan tres personas dos españoles y un guineano era en el 82 ya me exilé a finales del 81 pero en el 82 se me acercan bueno el guineano me invita porque hay dos españoles que me esperan para para hablar conmigo llego y me dicen te hemos visto trabajar en Guinea el golpe de estado llamado el golpe de libertad no va a servir para mucho está claro estamos en el 82 el golpe fue en el 79 y se han visto los resultados creo que debemos fundar un partido político no un movimiento un partido político que permita luchar contra la situación de Guinea Ecuatorial hemos pensado que lo dirijas tú que sepas que Felipe González en breve en 1982 va a ser presidente del gobierno español del partido socialista sería bueno que el partido fuera socialista para que conecte con el partido de Guinea yo dije bueno pues para socialista que lo dirija el compañero guineano no 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 tú guineano que te parece no no yo no aquí se han llamado para que digo pues si acepto acepto la invitación pero socialista no 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 lo sé no 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 lo entiendo no sé cómo es qué es no 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 el socialismo que sino para conectar fácilmente con el partido socialista español digo y es que para que un partido pese tiene que estar en una internacional digo y cuántas internacionales hay me dijeron la internacional socialista la internacional comunista la internacional de centro la internacional demócrata cristiana yo anda internacional demócrata cristiana ah pues entonces será un partido demócrata cristiano digo sí este siglo puedo llevar porque se coincide con lo que yo creo así es como acepté y se puso en marcha todo el mecanismo desde lo que es elaboración del proyecto había una idea que a mí me encantó es decir jenea necesita de un proyecto de estado un proyecto común de estado y un partido político tiene que tener un proyecto claro pero un proyecto de estado que no 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 Gracias.